Sampler El tiempo pasa y nada es igual No esperaba esto, qué triste final No hay vuelta atrás, me tengo que marchar Y esta es mi realidad Llegó el fin, todo termina y lo sé, fue por mi culpa No esperé fuera tan pronto, nunca te pedí disculpas Tantas noches de desvelo, esperando a que llegara Y yo entre la loquera, sin que nada me importara Lo siento madre mía, pero así tenía que ser Muchas veces me advertiste y nunca quise entender Perdóname mamá por destrozar tu corazón Todo lo hiciste muy bien, aquí el que fallé fui yo Lo siento tanto que quisiera regresar el tiempo Abrazarte fuertemente y decirte cuánto lo siento Todo pasó de repente, créeme que no lo esperé Tres impactos en el pecho, no me pude defender En mi mente mi familia y que ya no volveré Los consejos de mi abuela y las risas de mi bebé El corazón se detiene y la vida se me va Qué triste haberme ejido sin perdonar a papá El tiempo pasa y nada es igual No esperaba esto, qué triste final No hay vuelta atrás, me tengo que marchar Esta es mi realidad Todos preguntan qué pasó y nadie responde nada Consecuencias de la vida y de ella una mala jugada Me tocó cerrar los ojos sin poder meter las manos Ya no alcancé a despedirme de mi madre y mis hermanos Pero lo que más me duele es saber que ya no estaré Cumpliendo lo que un día dije y ver a mi niño crecer Me duele tanto el alma, se me parten mil pedazos Saber que no seré yo de quien él seguirá sus pasos Que ya no habrá un mañana para poder abrazarlos Que ya no habrá un después para volver a intentarlo Que todo se terminó y lo debemos aceptar Que la vida pega muy fuerte y una vez no hay vuelta atrás Sin más que hablar Les agradezco su cariño a mi madre En especial por aguantarme desde niño Un abrazo para todos y perdón de corazón Cuídate mucho, hijo mío, sé que serás un chingón El tiempo pasa y nada es igual No esperaba esto, qué triste final No hay vuelta atrás, me tengo que marchar Esta es mi realidad Pasamos la vida pensando en el mañana Sin siquiera saber si existieron mañana Disfruta de tu gente, el barrio, la familia Que esto un día se acaba, loco Es el pinche Palacios, güey Sandy B en los coros La T y la S, men Esta es mi realidad La T y la S, men Esta es mi realidad La T y la S, men